Lo podían haber explicado mejor lo de los Amiibos de todas formas. Ya que era el hardware nuevo, le tenían que haber dedicado un poco más de tiempo y tenían que haber explicado mejor para qué sirve. No explicaron nada. Y también va a estar en estos juegos. ¿Y qué va a hacer en estos juegos? No lo sé. ¿Y van a ser distintos Amiibos? ¿Se puede utilizar el mismo del Smash Bros? No, ¿verdad? Si quiero el Amiibo de Mario del Mario Kart, tendré que comprarme el Muñeco de Mario del Mario Kart, ¿verdad? No voy a poder utilizar el de Smash Bros, ya que es el mismo personaje. Eso no va a ocurrir. Cachondeo. Los Skylanders han hecho muchísimo daño. Todo por culpa de los Skylanders, lo que fue es piro. Madre mía, las antiguas mascotas de Sony no levantan cabeza. Para nada. ¿Cuándo Activision por fin dejará libre que tienen encarcelado al pobre Crash Bandicoot? Nada más que muriendo ese de asco. Y se lo devuelvan a Sony. O Sony muestra interés por volverlo a comprar. Porque ahora mismo Sony tiene una Ratchet & Clank, pero Ratchet & Clank no me interesan tanto como Crash Bandicoot. Y se lo devuelven a Naughty Dog. Dice... Uy, cuidado que tengo concha detrás. Dice Sony, mira, Naughty Dog, ya has terminado Toon Charter 4 cuando termine, empieza a hacer el siguiente Crash Bandicoot y ya está. Porque es ridículo. Podría haber un público que reinventen un poco a Crash Bandicoot pero que no se pasen tampoco de rosca. Ya digo, Naughty Dog tendría que ser quien tendría que hacerlo. Son los que originalmente hicieron los juegos y es una compañía que no puede hacer un juego mal. O sea, quieren hacer un juego mal y no les sale. Naughty Dog lo que saquen ciegamente podría comprarlo, podría hasta reservarlo. Porque no han sacado un juego malo nunca, prácticamente. No sé, porque creo que la incidencia tiene Activision, pero Activision con Crash Bandicoot no ha hecho nada más que mierda. Tenían que devolvérselo a Sony, la verdad. Pero ya digo, podrían haber sacado ojalá alguna cosa de Mario Kart 8 diciendo vamos a seguir aumentando la experiencia de juego en Mario Kart 8 en el futuro. No como con Mario Kart Wii, que no hicimos luego nada después. Pero es que ya digo, Nintendo no es mucho de hacer luego cosas después de que el juego ya esté en las tiendas. Solo espero que la Wii U la pirateen y la escena empiece a hacer cosas con el juego. Porque Mario Kart Wii al final de su vida había un montón de cosas que hacía la comunidad. Ya digo, la comunidad de... Hay dos comunidades que están súper maltratadas por su compañía y ellos mismos tienen que salir adelante a base de modificar los juegos por su cuenta. Que son la comunidad Nintendo o Mario en general y la comunidad de Sega y Sonic. Las dos viejas, nuestras compañías, nos tratan como el puñetero culo. Sacan el juego, a lo mejor luego no se preocupan por nada. El online de la Wii lo quitan. Sonic no ha levantado cabeza en los últimos años de ninguna de las maneras. No escuchan a los fans nada en absoluto. Sega en particular muchísimo. Y la gente crea juegos ellos mismos hechos por fans y cosas así. Y súper bien hechas. Y no sé. Y luego... Sega hicieron un evento de Sega hace poco. No recuerdo cuál fue. No recuerdo dónde fue tampoco, pero... Hicieron algún evento o alguna cosa de Sega. Y ponían... Pusieron en un proyector antes de empezar la conferencia o lo que fuera. Preguntas que no podemos responder. ¿Cuándo va a salir Phantasy Star Online 2 en América? Y cosas así. O fuera de Japón. ¿Me tomas el puñetero pelo? Ah, y ¿cuándo va a haber un nuevo Jesse Radio? Y cosas así. Pero sois subnormales. ¿Cuál es vuestro departamento de marketing? Porque despedirlos a todos. Si no vais a decir nada de esos juegos, no los mencionéis anormales. Nada más que para cabrear al personal. Y con Nintendo ahora lo mismo. ¿Cuándo va a salir Mother 3? Ah, pues... No vamos a decir absolutamente nada de ello. Venga ya. ¿En qué cabeza cabe? Ridículo. Y ya digo. Ahora van a hacer una especie de... Ahora hay Kickstarters para un montón de juegos interesantes. Ya digo, el juego este que dije que soporté en Kickstarter, el Rebolt, que va a ser... No, Hover, Rival of Gamers, que va a ser una especie de Jesse Radio mezclado con... Con... Mirrorsets. La verdad, súper interesante. Y con bandas en hora de Hideki Naganuma, el compositor de los juegos de Jesse Radio. Muy buena pinta. Ya digo, ahora la comunidad que echa de menos esos juegos tiene que buscarse la vida. Pero lo que no van a sacar Phantasy Star Online 2 en... En... En América y Europa. Sin explicación ninguna. Lo de Mother 3, la comunidad tuvo que traducirlo al inglés. Y en español también hay una traducción que tengo que echarlo en vistazo. Y lo mismo, han tenido que traducir... Earthbound, esta traducción en español. Por fans también. Y cosas así. La comunidad tiene que ponerse a hacer las cosas porque la compañía no lo hace. Los Phantasy Star originales cortan la... Los servidores los cierran y tienen que salir servidores privados de la gente. Y así. De hecho, con Wii ahora están haciendo servidores... Están con un hack. No sé si funciona ya del todo. Pero están recuperando el online de Wii y de ese. Con servidores privados. Y modificándole no sé cómo. Pero vamos, a base de hackearlo. Y han sacado nuevos mapas para Mario Kart Wii. No oficiales. Hechos por los fans. La gente se pone a modificarlos. Hacks de Mario Bros. Hay de los clásicos en dos dimensiones. Hay todos los que quieras y alguno más. Y ahora Nintendo saca el Mario Maker. Que dices, a buenas horas, mangas verdes. Y esto lo lleva haciendo la gente desde hace 20 años. O 10 o 12 mínimo. Muy... Ni idea. Voy a botar random. El modo online de Assassin's Creed Unity me da un poco igual. Porque no soy mucho de Assassin's Creed. Tampoco. Ya digo, los juegos del tipo mundo abierto casi nunca los juego. Porque no son mi estilo de juego. Random al final. Así que los juegos de Ubisoft la mayoría no... No los... Los de Ubisoft no me llaman mucho la atención. El Watch 2 lo tengo que jugar, ya digo. Problemas para grabarlo. Pero a ver si esta semana sale ya por fin. Lo empiezo a grabar de una puñetera vez. Ser posible el martes tendré tiempo ya por fin. Pero es que hasta... La semana que viene ya por fin es la última semana. Que ya voy a tener ocupada. Voy a empezar a tener más tiempo libre ya a partir de la semana que viene. Empezaré ya por fin a poder subir las cosas con más regularidad. Y a subir más cosas nuevas. Y nuevas series, nuevas cosas. Y avanzar más rápido en lo que estoy subiendo. Por fin, eventualmente. Espero que ocurra. Hay 27 monos y la concha verde no le da a nadie, claro. Gracias, hombre. No pasa nada. Es un... Toad normal o esto hace. No, esto me atropellan... Me atropellan mis aliados. Muchas gracias, hombre. Si no pasa nada. Ya digo, cuidado con el fuego, amigo. También puede ser un... Problema de lag. Porque hay veces que, por ejemplo, veo a la gente coger cajas y que luego no desaparecen y cosas así. Oh, este está bien. Pero no podemos dejar que nos pisoteen así. Míralo. De verdad, la puñetera. Qué cojones. ¡Olivier! ¿Prendemos a girar en las curvas o cómo va eso? ¿Será que no han hecho las partidas más anchas en este Mario Kart? Que es una autopista esto. De tres carriles. No, ya digo. Es lo que decía del lag. Nada raro ha ocurrido ahí. Necesito algún objeto injusto. ¿Qué cojones? Al mono que va delante mío le da una estrella. A mí me dan una penetraseta. Y ya está. No me merezco más. Soy un delincuente juvenil. Y no me merezco más. ¿Han dicho lo del modo de juego? Van a sacar, pero quiero decir. ¿Está confirmado unos modos de juego para Mario Kart 8? Porque confirmado, confirmado no sabía que estaba nada. Ah, reloj tic-tac. Se está haciendo un poco pesado todo el rato estar monos contra viejas, contra jubiladas. No esperaba que fuera. Ya digo, es que también nos hemos tirado hablando del E3 y de lo que no ha habido en el E3. Yo imagino el E3 como anunciar ahí todos los platos fuertes, los platos principales. Pero, no sé, últimamente, los últimos E3 siempre me han estado siendo un poco indiferentes. Pero luego cuando llegue al E3 no puedo evitar excitarme y especular a ver qué pueden decir y qué pueden no decir. Mola un montón especular. Mola hacerse falsas esperanzas para que luego, sin remedio, te la fastidien. Es lo que ocurre en todos los E3. Pero no aprenderemos nunca. Y no me arrepiento. O sea, mola hacerse esperanzas para que luego no se cumplan. He vuelto a spamear el botón demasiado rápido. Ya verás, buena bola de fuego, ¿eh? Trabajo en equipo. Estamos empezando a fallarnos. La organización está empezando a fallar. Nos estamos despistando. Y yo, madre mía, qué mal. De todas formas, la gente tampoco debe estar saliendo muy bien porque no me había adelantado a nadie ahí. Y eso es mirar a la panteata. Un objeto bueno. Un objeto bueno. Bien. Algo bueno por fin. No me lo puedo creer. Mi suerte con los objetos es legendaria. O sea, a veces me salen las mierdacas más grandes en las últimas posiciones. Esto está en la hora. Y eso es bueno. Momento más aleatorio del mundo. Ya, después de todas las cagadas de esta carrera. Es que no estoy prestando ninguna atención. No sé si se te ha dado cuenta. No, no estoy absolutamente nada en la carrera. Oh. Me estaba guardando eso. Pero ya digo, lo único. O sea, hay jugos que están bien. El problema es que... Hay... Usar los objetos por usarlos. Me retiro. Me retiro. No consigo hacer esta carrera por el motivo que sea. Casi nunca me sale bien por el motivo que sea esta carrera. La madre que me parió. Y mira que esta carrera me gustaba en DS, pero... Buah. ¿Cuánto hace que no me sale un Billy Bala? Nunca. Me ha podido salir una o dos veces. En todo lo que llevo jugado de juego. Campaña incluida. O sea, los Grand Prix incluidos. Nunca me salen Billy Bala. Nunca jamás en la vida. Ni aunque vaya último. Nada. Nada, nada, nada. Voy a botarrando. Ya me da igual todo. No sé qué iba a decir. El problema principal de este 3 es que ha habido poco juego en directo. Que se vea jugar a la gente. Ver cómo es el juego de verdad. Porque los trailers me dan igual. Los trailers me dan igual. Y bueno, el ballet que hace de juegos Ubisoft también me da un poco igual. Porque luego el juego no tiene nada que ver con el juego en realidad. Mira qué gráfico. Mira cómo es persistente el mundo. Y mira cómo esto lo hago. Pues no es mentira. Nos lo hemos inventado. Y la forma en la que juegan a los juegos Ubisoft, que supuestamente es en directo, está un poco demasiado orquestado para que sea realmente en directo. Algo raro hay ahí. Y el resto de compañía, muy poco gameplay en directo, mucho trailer en plan cinemático y ya está. Que eso no me interesa prácticamente nada. Como el vídeo este que mostró Microsoft de dos personas peleando ahí en una ciudad y la ciudad destruyéndose. Y que era como un mundo posapocalíptico que luego me parece que es un juego de cartas o algo así. O sea, ya me dirás qué me dice el trailer, ese a mí. Pero bueno, ya veremos qué cosa me dice. Lo único que sí que me voy a intentar... No parece haberle afectado a la concha. Cosas del lag. Me parece bien. No voy a hacer hoy una curva bien, eh. Ni aunque dependa mi vida en ello. Ya estoy jodido. Ya estoy en el festio. ¿En serio? ¿En serio? ¿Me tiran las conchas rojas mis aliados? ¿En serio? Traición. Séptimo. Una seta. Pero ninguna más que te vicias. Y al otro que va delante mío. Toma tres. Esto está mejor. Bueno, alguna posición he recuperado por ahí injustamente. Pero me parece bien. ¿Wendy tiene cara de jubilada? No, Wendy... Wendy jubilada no. Pero alguna cosa rara. Wendy es un poco extraña con los morros que tiene. Es un poco rara. Es una mezcla entre prostituta barata y un pez. Hasta ahí. Los morros que le han puesto a Wendy no son normales. Ningún universo. Pero yo creo que... No sé. Es que a lo mejor el Live Simway lo haríamos más corto. Pero... Me parece a mí que esto ya mucho más... No vamos a sacar... Hemos jugado todas las carreras ya, yo creo. Distintas temáticas para otras ocasiones. Sí, proponer cosas. Proponer cosas a ver qué se pueden hacer en otras... La... 700 aves que sale el circuito este, macho. Es que la verdad es que mola. Sí, es Carmen de Mairena totalmente. No había caído en la cuenta, pero es Carmen de Mairena. Wendy es Carmen de Mairena. En plan lagarto. O la raza que se supone que quieran ser los Koopas. Pero es la Carmen de Mairena de los Koopalins. Pa' una. Pa' una que meten que es mujer y tenía que ser totalmente despreciable en todos los aspectos. Vamos a meter un Koopalins femenino, pero vamos a hacerlo totalmente asqueroso. Lo más bajo de la evolución humana. No sé qué hacer con ella, como no estoy acostumbrado a que me las den. Primero siempre he tenido que tener alguna concha o alguna defensa contra mis ataques. Joder, ¿de dónde coño ha salido ese mono? Oye, que no se le acaba nunca la estrella al amigo. Bueno, tío, ¿cómo puede haber tanta gente con la estrella? Esto ya me parece insultante. Puto coche. ¿Por qué de pasar por el lado? Habíamos empezado bien, pero estamos perdiendo. Madre mía. Dejar, dejar. Uff. Vale, tercera posición estrella. Por fin me dan lo que al resto de gente que le están dando aquí estrellas en terceras posiciones a la peña. Como si fueran gratis. Oh. Doble estrella. Oh. Oh. Vale, aún podemos hacer algo. Madre mía. Cuidado, que las carga el diablo. Te avisan con poco tiempo de antelación ahora de algunas cosas. Pero eso no me lo esperaba. A ver. Ahora es cuando. No te quedo. Jodete. Bien. Algo hemos hecho ahí. Menos mal al final. Todos los objetos. Carrera de bebés. Es que los bebés no me gustan. Ya digo. A la gente que jugó a los juegos clásicos de Nintendo. La primera vez que veíamos un bebé. Fue Mario bebé en el Yoshi's Island. Y es la cosa más despreciable del mundo. Lo único que se acuerda. O sea. Hay una cosa. Lo único que se acuerdan de Yoshi's Island. Es el bebé. Es Mario bebé haciendo. Wee. 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 Así como un gorrino. A todas horas. Es el peor sonido del mundo. Es el sonido del fracaso. De que te han atacado. Y es que encima el bebé es. Wee. 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 Despreciable. Despreciable. Y entonces a partir de entonces. Todos los que jugamos a los Super Nintendo. Deseábamos que estuviera muerto. El puente bebé de las narices. Y entonces no nos puede. No nos puede gustar. No nos puede gustar. El bebé Mario. Ni por lo general. Ningún otro de los bebés. Creo que esta va a ser la última carrera. Va a ser ya. Va siendo un poco hora. Generalmente hacemos live stream más largo. Pero. Creo que es suficiente de abuelas contra monos por un día. No se que ha ocurrido ahí. Hay una Wendy. Ahora. Hablando de algo. Al final. Se ha metido una Wendy aposta. Por hablar de ella. Es como invocar a Satanás. Que si lo dices tres veces delante del espejo aparece. Pues aparentemente si nombras a Wendy en el live stream y la asocias con Carmen Dema Irena aparece. Porque ahora hay una Carmen Dema Irena por ahí suelta. Ya digo. Alguien se lo ha olvidado atarla con la correa. No se donde se habrá escapado. ¿Quién se coge a Wendy? Nintendo con los personajes femeninos de vez en cuando tienen un problema. De que no tienen idea de cómo hacerlos. Vale. Oye. Espero que haya sido el mono. Porque como estoy estirando aquí conchas rojas. Ahí es muy siniestro. Me voy a cabrear. Me voy a cabrear. Me voy a tener que sacar aquí a Hulk. Me voy a enfadar. Me voy a empezar a tornar verde. Y voy a tener que destruir las cosas. Solo por si acaso. Solo por si había sido tú. Te tiro el boomerang. Ya estamos en paz. Bueno. Puede que lo tire para atrás alguna vez también. Solo por si acaso. Pero me estoy oliendo traición. Yo creo que aquí hay gente que está interesada en mi puesto. Casi nunca me dan la planta esta. Oh, no. Bien. Muerde. Estupendo. Así, sí. Esto es sembrar el caos. Esto es aprovecharse de los monos. Cualquier idea que esta moto tendría un Claxton un poco más imponente. Pero no. No monos. Esas confianzas. Que ya enseguida... Enseguida se pueden adelantar aquí a la gente como si fuera gratis. Y esta es no. Esta es la última carrera yo creo. No puedo permitirlo. Tenemos que prevalecer de una vez. Y vosotros que estáis ahí en posiciones super feas. Adelantarlos a todos ya. Que no se diga... No, hijos de puta con el rayo. Y los dos a la mierda. Jódete. Mira, Wendy por ahí. Dándole espectáculo. Que está en otro equipo también, por cierto. Joder. Mala folla. Siempre al final. Esto no puede ser. Ya digo. Hay muchas traiciones. Muchos conflictos internos. No me gusta esto. Pero... Vamos a verlo. Voy a ver las puntuaciones. Pero yo me voy a salir ya. La explicación que voy a dar es que me duele el culo. No hay otra explicación. Quiero salir. No me gusta todo este conflicto interno. Me he ganado no sé cuántas monedas. Me parece muy bien. Puedo mirar la clasificación como se ha quedado por lo menos parcialmente. Si queréis seguir en la sala, seguir en la sala. Ver clasificación. No sé ver. No, participar no. Jubiladas van ganando por ahora. Os fastidiáis, monos. Ahora una pregunta que quiero hacerme yo a mí mismo. Si vuelvo a entrar, ¿me deja cambiar de equipo? No. No me deja cambiar de equipo. Ya... Una vez que te cosas a las jubiladas, ya no puedes volver a... Ya no puedes... Ya no puedes echarte atrás. Jubiladas forever. Bueno. Vamos a cortar aquí esta semana. Porque hacer tres horas de lo mismo es un poco exagerado. Así que hoy lo vamos a hacer un poco más corto, ¿vale? El Mario Kart 8. Hemos tenido suficiente por esta semana. La siguiente semana ya veremos qué haremos. En la descripción dejar sugerencias para cosas que hacer en el futuro. Por si no queréis tampoco tanto Mario Kart 8 todo el rato. Porque puede ser un poco repetitivo, lo entiendo. A lo mejor si es la semana que viene yo diría de probar la batalla. Yo digo que hagamos la revancha de monos contra jubiladas en el modo batalla esta vez. Así que... Eso. En principio, pero proponer lo que sea. Nos vemos en otra ocasión cuando sea. Y eso, y eso, y eso, y cuando sea. Y nada. La semana que viene más cosas. Hasta luego. Adiós.